Baby, no me llames que ya estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con toda mi moto mami, con toda mi chale Y ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja Baby, hackeado, lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena, mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que esta moto mami la moto pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que esta moto mami Yo ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja Baby, hackeado, lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Ey, ey Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pa' Santo Domingo La Rosalía Yeah, 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 yeahEt, Gaby No me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo, tu mami Con todas mis chales Yo ando de este chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja baby hackeada Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violento y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami, la moto pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami Yo ando de este chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja baby hackeada Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Kid Jedi, Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pa' Santo Domingo La Rosalía Hey Oh, 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 oh Omega, hey, hey, hey Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis tales Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackear Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo voy con la falda, aricaena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y fin del problema Mira que fácil te lo viste así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así, que estamos tus mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así, que estamos tus mami Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackear Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena racinito Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena racinito Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasa un todo domingo La Rosalía Omega, eh, eh, eh Yeah, 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 yeah Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con toda mi moto, mami Con toda mi chale Y ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackear Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando de este chamba a loca que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo voy con la falda Aricaena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, esta morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami la moto pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami... Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo, cojo baby, hackeo Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena racineto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena racineto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasa un domingo La Rosalía La Rosalía Yeah, 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 yeah Omega, eh, eh, eh Yeah, 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 yeah Baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis chales Y ando desde chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabajo Está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violento, el fin del problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha M, 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 M Yeah, 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 ey Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pa Santo Domingo La Rosalía, emption,ary Hey M, 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 M Omega, ey, 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 ey Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis tales Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby, hackear Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la falda, aricaena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y fin del problema Mira que fácil te lo viste así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así, que estamos tus mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así, que estamos tus mami Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby, hackear Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena racinito Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena racinito Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona, pasan todo domingo La Rosalía Oh, 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 oh Omega, hey, hey, hey Oh, 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 oh Yeah, yeah Yeah, yeah Mmm Baby No me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con toda mi moto, mami Con toda mi chale Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, aro y caena Piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y fin del problema Mira que fácil te lo vio decir MC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami de la moto pa' ti Mira que fácil te lo vio decir MC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque se narra sin esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasan todo domingo La Rosalía Omega, eh, eh, eh Yeah, 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 yeah Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis chales Y ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Busco la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violento, el fin del problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami, de moto pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami Y ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja Baby, hackeo Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yo, 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 yo Yo, 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 yo Kid Jedi Kavi, kavi, kavi De Barcelona para Santo Domingo La Rosalia Um, 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 um Omega, hey, hey, hey Um, 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 um Yeah, 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 yeah Mmm, baby No me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis diales Yo ando desde chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la falda, aricaena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa Ella es la jefa, ella lo baila Ella me enseña, hoy no trabaja Está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta, al fin del problema Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami Yo ando desde chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Ey, ey Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasan todo domingo La Rosalía Omega, eh, 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 eh Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis chales Y ando desde chava a loca Bajé con un flow nuevo a caja Baby, hackeado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Y ando desde chava a loca Que Dios me libre de volver A otro lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Yo Voy con la falda Aro y caena Piña colada No tengo pena Estoy con la fefa Ella es la jefa Ella lo baila Ella no enseña Hoy no trabaja Está morena Fuck la fama Fuck la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violento Y fin del problema Mira que fácil te lo vio decir ABC One, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC One, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami Yo ando desde chava a loca Baje con un flow nuevo Acajo baby, hackeado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo ando desde chava a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona No, 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 no No, no, no Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Mmm, mmm, mmm Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasa un domingo La Rosalía Mmm, je, je, je Ey Mmm, 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 mmm Omega, ey, ey, ey Baby No me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis diales Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo voy con la falda Aricaena Piña colada No tengo pena Estoy con la fefa Ella es la jefa Ella lo baila Ella me enseña Hoy no trabajo Está morena Fuck la fama Fuck la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violento Y sin el problema Mira que fácil te lo viste así ABC One, two, three Mira que fácil te lo viste así Que estamos tus mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC One, two, three Mira que fácil te lo viste así Que estamos tus mami Yo ando de este chamba a loca Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Ya, 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 ya Ya, 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 ya Kid Jedi Gabi, Gabi, Gabi De Barcelona, pa' Santo Domingo La Rosalía Omega Oh, mira, ey, ey, ey Yeah, 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 yeah Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo, tu mami Con todas mis tales Yo ando de este chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la falda, ahora y caen Piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tão poco Allá No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.